Yo hago la tuya, ¿tú haces la mía? Sí, para que tengan un significado de la amistad muy fuerte, como el lazo que nos une El lazo creativo que nos une, no, que saquese a volar, yo te ayudo a hacer la tuya, ¿a quién se la vas a regalar? No, a todas tus amigas, Martín No, pues yo te dije que yo creo que me ayudes a hacer muchas, así que ¿por qué mejor no vamos a ver la lista de materiales Mientras vamos a comprar más playeritas, ándale Ándale, vámonos ¡Vamos! Para la playera de San Valentín necesitas dos camisetas rojas, pintura blanca, esponja o pincel, cartón y tijeras Pues ya tenemos todo listo y también ya tengo aquí el cartón que nos va a ayudar a que no se pase la pintura Sí Pues a la parte de abajo Que solo quede del lado del corazón y no de... Y no de... En la parte posterior De la espalda, ¿no? Por no decir otra Vamos a meter... Lo que va a marcar exactamente Nuestro cartón, sí Además, es una forma mucho más firme para trabajar, nos brinda más firmeza Para... Y sabes que de repente hay esas parejas que son así como que les gusta vestirse iguales, parecidos y que la misma playera Y pues es una muy buena idea Lo que vamos a hacer es, pues, pegar... Ahora sí, aquí ponerlas como... Encimaditas Arrejuntaditas Ahí Así juntitas Y ponemos, pues, este corazón que ya tenemos de unicel que nos va a ayudar, pues, a marcar Sí, hay que estirar bien, nada más chocar que... Así no va a quedar Ahí está Si quieren le podemos dar la vuelta para ayudarnos y que quede mucho más firme Y por acá también le damos la vuelta Que, por cierto, el otro día vi en el programa de mujeres que vino un grupo que se llama Tao Y por ahí le quiero mandar saludos a Melisa, que es por allá de Guadalajara Digo, todas las chicas son de Guadalajara, pero ya la conozco Me hubiera gustado estar aquí para saludarla Que yo sé que nos ve Ay, pero te va a mandar Martín Una playera Pero mira, lo que estamos haciendo es para ti Ay, no, ya me puse rojo Ah Es que es el reflejo Es que como que trasluce el sentimiento Trasluce... Me date que ese arroz ya... Ya se está cocinando Ahí está, vean nomás Mira, me cambia de tema el Martín, sí Yo a lo que vine Trabajar Sí, sí, a trabajar A ver, portachón A ver Porque como que... Sí, no, sí Ay, sí desayunó Sí Sí desayunó Y no he desayunado No quisieron hacer molletes ¿Qué pasó con los molletes? De veras, unos chilaquilitos Por cierto, muchos saludos a quienes nos ven desde Estados Unidos De costa a costa Ay, sí, que seguro extrañan esos molletes Es que ahorita que dice chilaquilito y eso Pero luego hay más... Allá tienen todo, ¿eh? No creas Sí, hay súper mexicanos Que de repente ya... Ahí corren cuando... ¿Saben qué? Que cuando necesitamos hacer diseños sobre algo Lo más fácil es hacerlo con pinceles redondos Así que chequen el dato Porque ya saben que hay gran variedad Y de repente a lo mejor somos medios codos Y queremos comprarlos más baratos Pero la verdad es que... Sí, la calidad para... La calidad sí importa Para un buen pincel o una herramienta de trabajo Sí lo... Lo redictúa Y también, bueno, de preferencia que sea una pintura textil Mucho cuidado para no equivocarse Porque, bueno... No hay... No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Y recuerden, la pintura textil viene en... Pues tipo la pintura inflable Pero lo que nosotros necesitamos hacer es Diluirla con algo que se llama medium Para que agarre bien y quede, pues, fija Aunque igual esta pintura Por ahí dicen Que tampoco Se corre Entonces Es muy buena idea Si es importante que la primera vez que vayamos a lavar la prenda Sea sola Separada, sí Para que no vayamos a... Estropear toda la... El resto del... A manchar ahí el... El higuero rojo La tanga Roja Los trapos de la cocina Los mantelos La franela O cualquier otra cosa que vaya usted a lavar Entonces Aquí decidimos hacerlo, pues, en contraste Que en verdad lo que fuera rojo Pues, que sería el corazón Pues va a ser blanco Pero digo, si es como amigos Y no lo queremos hacer rojo Puede ser... Claro, puede ser blanca la playera Y rojo el corazón Y la gente en su casa Que eso podemos hacer Compartir estas manualidades Pues buena, bonita, barata Rápida y práctica Una vez que ya marcamos la mitad del corazón Pues ya podemos separarlos, ¿no? Y entonces... Tal vez también Como el... Todo el contorno Podríamos, este... Resaltarlo con... Con la otra pintura Con la textil ¿No te lo crees? Para darle más... Me encanta Podemos hacer el... El contornito Sí O hacerle una carita Digo, yo qué sé Digo, digo Digo, yo... Dicen... Y como que si no te ven juntos Iba a estar, este... Pues, curioso O sea, parte de como un ala de ángel En tu... Costado O le puedes poner algo así como... Inferior Me perteneces ¿No? Eres mía Eres mía Por siempre tuyo ¿No? Ay, marco Eres mía y de nadie más Por eso te regalo Dame tu amor Dámelo todo ¡Ay! Agárrense que hay lodo Y aparte ya va a ser 14 de febrero Ay, el Martín hasta... Más rápido le empezó a pintar Con más infundia ¡Ah! Espérate ¿Qué estás haciendo? Es que... ¿Sabes lo que es eso? Como... Que la explosión del amor Si de... Es que siento tanto Que se... Es que borbotean Borbotean Que se palpita mi corazón Por ti Exacto Ay, Dios Vamos a ver paso a paso Que más que pintar Estamos ya Desvariando Modo de elaboración Extiende tus camisetas Y coloca por debajo De la tela que pintarás Tu cartón Para que no manches Con pintura el otro lado Pinta de forma uniforme En una camiseta La mitad de un corazón Y haz lo mismo En la siguiente Espera que seque Y quedará listo Oye, pues seguimos aquí Muy concentrados Y estas camisetas Nos están quedando de lujo Pero las que traemos puestas Mejor ¿No? ¿Por qué creen? Porque es Dockers Así que muchísimas gracias Por vestirnos ¿No? Pero yo digo que te des Una vuelta Vamos a seguir haciéndolo ¿Qué les pasa? Es un programa de manualidades Bueno, me la doy Para que vean Ahí está Muy bien ¿Me quedó bien? Pues seguimos aquí trabajando Vamos a hacer un breve corte Y regresamos Así Pero de ya